Saludos, mi nombre es Teresa Libanque Perrío y están visitando Procesadora La Esperanza Inc. en Batanguitas. La Procesadora La Esperanza es una empresa, es una manufactura de alimentos. Actualmente contamos con el endoso de IBSDA y hacemos diferentes tipos de corte de carne y da lo que necesite el cliente. También tenemos un sofrito gourmet que no utilizamos ningún tipo de preservativo, todo es natural. Hice un bachillerato en Ciencias Naturales, quería trabajar en farmacéutica. Una vez voy allá, al fin no me gustó. Mi papá se reinventa y decidimos que voy a estar con cada proceso. Y ahí entro yo a este mundo totalmente desconocido, pero que ahora mismo me apasiona. Y estaba buscando de hacía meses algún programa que me ayudara, porque había cogido varios cursos, pero ninguno me ayudaba a que cómo desarrollar la empresa o cómo llevar la construcción. Pues ahí surge Puerto Rico Emprende Academy y de verdad que eso fue un éxito. Todas las dudas y todas las laburas que yo tenía, pues Puerto Rico Emprende Academy me ayudó muchísimo. Yo diría que todos los logros que hemos tenido hasta el momento, en gran medida, se debemos al Puerto Rico Emprende Academy. Porque, como te digo, lo sabía mucho si estaba corriendo el negocio, pero no cómo se supone. O estableciendo métricas para saber si vamos a la línea correcta o si hay pequeñas cosas que hay que ajustar para poder tener más producción. Porque ese es mi área, yo tengo que producir. Y si no corrijo algunos pasos, pues pierdo el dinero. Y además no me estoy dando cuenta. Y pues yo creo que eso fue una de las cosas que más me ha ido del programa, el poder canalizar todos esos detalles. Que pues a uno se le pasan con el ajoro del trabajo, el delegar. Yo no he delegado para nada. Y desde que comencé, yo creo que desde el día 1 de la primera capacitación, pues yo empecé a delegar. Me identifiqué mucho con la que fue Mateo. Porque él empezó una empresa que se usaba. Y pues, que sucedió y muchas de las cosas, o de los consejos que él nos pudo dar, pues lo he podido ir aplicando. Y ha sido un poquito más favorable para nosotros el llevar la empresa. Para mí fue espectacular. Todos, todos los que trabajan allí son súper amables. Desde que tú llegas, el trato es espectacular. Y el ambiente es un ambiente de familia. Más que de que esa puede ser mi competencia, no somos corea, somos una familia extendida. Es el fin de ayudar a los demás. Creo que eso era lo que hacía cada capacitación. Pues mi consejo para las futuras generaciones del Diatra que Emprende Academy es que aprovechen al máximo esta oportunidad. Es una experiencia única. Van a aprender de cosas que a lo mejor ustedes veían como el significante, todo el provecho que uno le puede sacar, el maximizar el proceso. De verdad que nos va a ayudar en todo el desarrollo de su empresa y llevarla a su empresa a los próximos eventos. Recuerden siempre que es importante innovar, aprender y nunca dejarse. Hay que emprender.